Es que la hora de cenar, tío, es la puta peor hora para jugar a Hello Luz, tío. Es la peor. Nosotros nos toca asalto. Entonces tiro para el... Aunque me tiro de esta carretera que es peligrosa. Pero este es el peor sitio por donde podemos ir, ¿eh? Ya es más recto, yo que sé. Tenía que haber ido por los portales, tío. A ver si se baja más gente del camión, que atacamos tres. Ya ves, tío, se ha bajado, Dios. Míralos. ¿Pero quién se ha bajado ahora? Cal, ¿qué haces? No, por ahí llega un tanque o un AT y nos revienta a todos. Hostia, tú no vas a volver a entrar en mi patrulla, pero vamos. En la puta vida. Hay que apurar un poco más. En la puta vida vuelves a tocar una patrulla mía. Hasta que no lo veas, no sabes. Menudo puto cagao. Qué bien un tanque, dice. No te jode. No fuera el AT. Si no quieres morir, tío, hazte un seguro. ¿Qué querés que te diga? Si no quieres morir, no nazca. Qué mierda, tío. ¿Dónde, dónde? Vale, vale, vale. Me subo para el campanario. Vale. Hostia, qué raro que por detrás no... ¡Eh, eh! Me dispararon. Por aquí, aquí. Por aquí, por aquí, Adri. Lo ha matado, lo ha matado. Estaba ahí. Vale, vale. Pues he leído que hay una... Eso te iba a decir tú que esto... Está calentillo esto. Jodido, eh. Estoy jodido yo. Muy bien por aquí. Hay otro a la derecha. Cuidado. A la puerta. Tía, es que no sé si cruzar, tío. Ah, sí. Y si no, me van a llamar Carl. Mira, este vídeo, Carl, te lo voy a dedicar. Se llama El Cobarde. Muerto uno aquí. No, y ese sí llevo los... Están viniendo todos por aquí, ¿eh? Tengo gente, tengo gente, tengo gente. Por ahí va un camión de suministros. Es aliado. Hay uno que lleva un camión aliado y no... Para montarlos, no... Ahí, ahí, ahí. Oh, ¿alguien me ha disparado? De atrás. Pero ha sido nuestro, ¿no? ¡Oh, no, no, no! Una polla nuestro. Ay, me ha dado en el orto. Hostia, hostia. Hostia, se nos han colado las casas. Sí, es que hay que ir a mecavar. Si lo puede hacer, ¿no? Elgar. Desde el campanario hay un camión... Un camión, eh... Ha aparcado allí, al norte. Está pitando. O el F4, por ahí. ¡Que no seas cobardes, Román! ¡Vete a la batalla! Venga, agarre el pantalón. Aunque está en rojo, cuidado. Está todo en rojo, eh. Está todo en rojo. Dale, Kers, dale. Posiblemente aquí haya gente en estas casas. Vale, tiro su misión en el opi, eh. Vale, por si acá. Déjalo por ahí. Quiero mover el opi. Vamos a mover un poco para el norte. A ver si envoltan. ¡Hostia, hostia, hostia! MG cubriendo esta calle. MG cubriendo esta calle. A ver, tira humos para cruzar, eh. ¡Hostia! Mi infantería bajando de... Acá ahí también. ¡Viene gente desde auspicio! Tira, tira caja de granadas. Pero te lo he tirado más atrás, eh. Ah, vale. Uf, 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 uf. Muerte un M.G., ¿eh? ¿Los has visto? Los tengo aquí, eh. Están aquí, están aquí. ¡Adri, a la izquierda, ojo! No, no tengo, madre de aquí. Hostia, pues en todos los pasos deberían ser tuyos los que escuchamos. No, yo no estoy movido. Venían de... La MG tiene que estar por mi mal, te lo observo. ¡Oh, no! Está cubierto el norte también. Vamos a mover nosotros para el norte. ¡Viste, le da! Está el pibe detrás de una puerta blanca. O pide el norte. ¿Cómo le habéis hecho que no se puede poner el garre ya en iglesia, tío? Sí, el tío ha muerto diciendo... Pues mira, mapa. ¡Eh! Ha matado. Tenían el camión de suministros aquí. Sí, 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 sí. Está el OPI al lado. Vamos a salir en el OPI. Quien esté lejos, que agarre el diplo ahí. Está detrás mío. ¡Puta madre! ¿Qué? Ha ido el OPI. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Tengo problemas. Necesito el OPI a todos. Nada, nada. Pero se ha quedado corta. Creo que lo flanqueo, ¿eh? No sé si me pillarán. Muerto la M. Muerto dos. Y ojo aquí. Ojo aquí. Venga, avanza. ¿Dónde? Derecha, mi bol. Por ahí va. Sí, lo escucho. Acá, más o menos. Bueno. ¿Qué has dicho? Bueno, realmente ha cambiado y vas a venir. Vale. Arad, por aquí tenemos gente, pero también no me ha encontrado respawn. Vale. No sé, no te he ido a dar. Acá, por ese callejón. Por ese callejón. Mi calaver, mi calaver. Te ha quitado tu tirador. Por el mismo lado. Vale. He visto gente aquí, he visto gente ahí. Me ha ganado nada para allá. Tiene una vengala. Arad, los tenemos delante. Eso. Los patios traseros de las casas de la izquierda. Bueno, por el opción. Vale. Ah, cuando no puedo, lo cambio. Cambiando. Cambiado. Estaban cuatro segundos. Claro, claro. Están alrededor. Pero mientras lo dejamos buscando fantasma. Hostia, hostia. Los tenemos al lado, ¿eh? Los tenemos aquí. Uf. Tengo aquí. Aquí, aquí, aquí. No tiras granadas, cabrones. Ahí, 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 ahí. Hola, ¿de dónde parco? No sé de dónde me han ganado. Yo creo que de dónde estaba apuntando. Ahí a la izquierda. En la abertura del nuevo muro. No, vienen por donde hemos venido nosotros. Por donde hemos venido nosotros. Ahora mismo hay dos tíos, ¿eh? Van hacia el OP. Oye. ¿Qué rato, eh? Vamos a darle. ¿Te tiros sumís aquí en el OP? Te lo voy a tirar. Ahora, ahora, a tu izquierda. Fiermo, Garry. Garry, Garry en marca, exacto. Vale, vale. Muerto uno. Voy ahora a los marcos. Vale, está quitando Garry ahora. Los dos. Muertos los dos. Vale, empuja por ahí. Empújale por ahí. Garry fuera. Garry son fuera. Una. Una. Mira. Vamos. Muy buena hora. Ojo por aquí. Hay un camión de tropas alemán. A veces es donde está el OP, ¿no? Antes. Sí. Ya hemos limpiado, entonces. Parece ese... No, aquí tengo gente. ¿Unos muertos? Por aquí tengo gente, ¿eh? Creo que tengo un Garry. No. Coño, es una puta. Vaya, tío. OPI cambiado. Tira para antequeco. Vamos a ver si nos metemos en su lado. ¿Somos más de 50? 79. Sí, sí, sí. Vamos a hacer daño por ahí. Vamos a tener que estar en captura. Y ayudamos a capturar. Nos han quitado el Garry del Sonder. Pues tenéis suministros ahí de sobra. Distintos de su lado. Cuidado, adelante, adelante. Encima el avión. Detrás vuestro, encima el avión. Lo veo. Cuarto, parco. Hay gente por aquí. Escucho gente en dar por aquí. Sí, en la valla. Esa de piedra. Vale, no. No le veo bien. No le veo bien. No le veo bien. Se ha quitado el Garry. No sé qué nos mató a usted. Creo que está muerto, ¿eh? Hostia puta, tío. La calle. Evo, tienes el OPI en rojo. Ten cuidado. Venga, rápido. OPI eliminado en el avión. Pero nos lo quitaron. Madre mía, el Plegus. La hostia. ¿Qué pasa en Fusus con los Garrys? Plegus, antes de ponerlo, espera que pongamos al de defensa. No os vais mal. No sé. Yo lo pongo y el que quiere atacar es que ataque. El Plegus tiene hambre. Quiero acabar ya en la partida. Confío en vosotros. Dice que confío en vosotros, tío. Venga, ¿dónde estás, Carl? Carl, ¿dónde estás? Ya estoy spawneando. En el camión. Tienes que ir el primero. ¡Hola, hola! Aún la virgen, ¿qué es esto? 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 Con la trompeta, tú. Para el norte del punto. ¡Oh, oh, oh! ¡Adrián, oh! ¡Por la carretera! Pero ya están haciendo preca... O sea, chicos, relajaos un poco, hombre. Que duro un poco la... Que duro un poco, hombre. Que he llevado 20 minutos de partida. Uno se muere de hambre. ¿Pero no es así? Si llevo jugando hay un mes. Marco, para acá. ¿Para dónde? Para acá. Para la defensa. Vamos a dejar los que... Camelen. Vale. Es que a mí siempre me enseñaron que los buenos y breves, dos veces, bueno. Pero es que me hace gracia porque luego son los que se quejan y son los veteranos los primeros en terminar las partidas. Luego, es que los no sé qué... Chicos, dale tiempo. Si no, nos ha dejado que joder. Tiene que tener el punto de las trincheras. Voy a poner Lopi por aquí. Sí, tiene pinta. Tiene pinta. Uy, he escuchado una Thompson. Lateral izquierda de la casa. Venga, sube. Uh. Madre, cuidado que por ahí hay una escopeta y una tonso Uy, perdón Me ha asustado, Keiko Me ha asustado, tío Sí, ahí he dado carne, ¿eh? Donde has puesto el ping Coño, hay una... La escopeta está aquí ¿Aquí? ¿Dónde? Sí, cierto, cierto, cierto Está muerto, está muerto Que vienen bombas Oh, pero lo tiraron, hijo ¿Le desnudamos para ver a Pelila? Venga Coño Hostia, hostia ¿Desde dónde? Desde atrás, desde atrás Joder, yo que pensé que era enfermera Lo ponía aquí ya Madre mía el otro Buscando una mujer, cabrón Tengo por aquí algo Ay, no, ha morido Pero ojo que por ahí vendrán ¡Uy, veo americanos a lo lejos! Kersh, tu escuadra nos ha sido quietado Un OP ahí Perdona Tienes un OP detrás En mi marca Los tuyos ya están mirando hacia ahí Ya Acá, arrastro ¿Para no? OP destruido No 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 Y el Pleus aquí, en plan... Braithard Vamos paso a HQ Adelí, tira paso a HQ Marco parece uno de esos perros Que se van con el primero que le dice hola Mira dónde está, mira dónde está Marco Tío, estoy con el Stahl Vienete Ya, ya, están por aquí, ladies Garry de este cotón propio Eh, están cayendo en mi cabeza Sí, sí, veis que las cosas que tenéis a la leche Hay bastante infantería Hostia, han atropellado al Capitán Fanegas ¡Capitán Fanegas! Han atropellado Capitán Pero mucho, además Lo he visto, tío Yo lo denuncio Hostia, gracias Sí, sí, queda, rego Sí, que dice Por ahí Infantería El comandante muerto Tírame un 76 Ya, ya, llevamos un ratillo por aquí Ojo que tenemos todo esto petaico, petaico La estrella Vas en dirección contraria Se podrá pasar por aquí ¡Hola! Se puede Hostia, qué maravilla Pensé que me ibas a decir otra cosa Esto está limpio Ah, Carl, cruza Yo bruto Yo voy por el camión Yo voy a ponerle una satchel al camión Eso, ahora que no hay gente Corre Nos ha tocado el más valiente De la escuela Esto ya es HQ Sí, pero eso también lo puede peta igualmente Sí Sí, sí, sí Ahí me ha tallado el comandante Se ha bajado pegando tiro Se la ha llevado Tienes hair Eso es la chiquilla, eh Ojo ¿Hair? Eso es pelo Y donde hay pelo hay alegría Y alegría pila Hay gente Uy, le he dado, le he dado palco Le he dado y no lo he matao Porca putana, tío Ha sonado ropa mojada y no lo he matao Hay un camión de suministro de estampo O sea, veo gente Comandante fuera Uy ¡Ah! 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 M1, M1 No sé desde dónde, tío No, no En mi cuerpo En mi cuerpo hay un agil... No, no Hay un... Lo están quitando ya, creo Uy, aquí, aquí Donde estoy yo, eh, parco Vale, Adri Nos hemos dado cuenta No es para medir el chat Es imposible que haya destacamente un enemigo en ti Cérdida No es ansia Espero que el cobarde demuestre su valía En lo que queda 75 Marca Baker en I4 Me dis니 jeżeli Y se debe ver es mitada Seguir la cura de la creación Hay un clic en el cuadrado Sin solo Si še